...sí, sí, 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 sí... ...soy de la idea de que deben elegirlo... ...claro, asumir un interés... ...claro, claro, para ser pernido, claro... ...a nosotros nos ayuda mucho... ...los padres son los que tienen... ...la capacidad para elegir el centro... ...en el que tienen que escolarizar a sus hijas... ...es que Ceuta es muy pequeño... ...y hay muy poquitos centros de colegio... Yo siempre he elegido los colegios de mis hijos, siempre. Ahora lo que pasa es que hay colegio y hay colegio. Sí, claro, tienen que elegir los padres, porque son los que mejor se pueden organizar en función de los colegios que les den. Los padres son los que deben elegir en función del colegio que más crean adecuado para sus hijos. Pienso que sí, claro, por todo y sobre todo que el colegio tenga un comedor social que pueda ayudar a las personas que están mal, que no tienen un sueldo en condiciones, pero que no lo cierren ni en verano siquiera, porque los niños tienen que comer, sobre todo eso. Sí, totalmente de acuerdo. Debería de ser el colegio que esté más cerca del domicilio, para mi punto de vista. Poder elegir los padres y no en función de los puntos y de todos los demás factores. Yo pienso que son los padres los que debemos elegir en función de lo que veamos y cómo pensemos y los que creamos mejor para los niños. Hombre, efectivamente hay que elegir un colegio que reúna las condiciones que buscamos. Los padres son los que tienen que elegir a dónde van sus niños. ¿A el colegio que a los padres les agrade? Yo creo que yo lo veo bien. Yo no lo veo bien, porque si tú, por ejemplo, aquí hay un colegio, dice, oí este colegio, oí ahí una, 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 no sé, este colegio para que haya gente que sea un poquito más, lo veo bien también, que ellos lo hacen por el bien de los niños también, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!